Hola amigos, hola Justina. Aquí estamos nuevamente para continuar con la segunda parte del recorrido por la historia del Poder Judicial. Así es amigos, ya vimos en el capítulo anterior cómo surgieron las primeras instituciones que fueron dando paso a lo que somos actualmente, desde la Real Audiencia en 1565, pasando por el Tribunal de Apelaciones, la Corte de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia, creada en 1823. Y ahora, vamos a continuar. Diez años después de creada la Corte Suprema de Justicia, la nueva Constitución Política de 1833 trajo los primeros cambios en el sistema de nombramiento de los ministros del máximo tribunal, quienes eran los que llevaban a cabo las funciones de la Corte Suprema. Este cambio ordena que desde ese entonces los ministros van a ser designados por el Presidente de la República, quien los escogerá de una propuesta formulada por el Consejo de Estado, previo informe elaborado por el Tribunal Superior. Bien, sigamos. Durante el tiempo posterior a la Constitución de 1833, se dictaron diversos decretos, pero sólo en 1875, o sea, 42 años después, se dictó la Ley de Atribución y Organización de los Tribunales, que le dio consistencia a la Corte Suprema como tal, y también a las autoridades del orden judicial. A partir de entonces, la Corte Suprema comenzó a tener competencia para conocer, en única instancia, de los recursos de casación en contra de las sentencias de las Cortes de Apelaciones. Este recurso de casación es una manera de corregir una sentencia judicial que contiene un error en la interpretación de la ley, y en segunda instancia, de las causas que conociere la Corte de Apelaciones o un ministro de la Corte Suprema. Durante el periodo previo a la Guerra Civil de 1891 en nuestro país, que se disputó entre partidarios del Congreso Nacional y el Presidente de la República, José Manuel Balmaceda, se dictaron varias leyes, la de 1845, 1849, 1884 y 1888, que crearon las Cortes de Apelaciones de Concepción, La Serena y Quique y Talca, respectivamente. La creación de las Cortes antes señaladas trajo como resultado la supresión de la jurisdicción criminal de segunda instancia, que hasta ese momento tenía la Corte Suprema, otorgándosela a los tribunales de alzada dentro de los respectivos territorios en los que ejercían su competencia. Más adelante, el 1 de marzo de 1903, y cuando era presidente Germán Riesco, entró en vigencia el Código de Procedimiento Civil, gracias a un arduo trabajo iniciado en 1852 por parte de destacados jurisconsultos. Este Código de Procedimiento Civil buscaba además poner término a las leyes dispersas que regían en materia de enjuiciamiento civil y precisaba las atribuciones de la Corte Suprema en materia de casación en lo civil. Cuatro años más tarde, en 1907, entró en vigencia el Código de Procedimiento Penal. Con las atribuciones y funciones asignadas por los nuevos códigos, la carga de trabajo de los jueces superiores aumentó ostensiblemente, haciendo difícil el desempeño de las altas funciones entregadas a los escasos magistrados existentes en la Corte Suprema. Por eso, para aminorar en parte esos inconvenientes, en 1918 se dicta una nueva ley que, entre otros, aumentó a 13 el número de integrantes y determinó las competencias de cada una de las salas de la Corte Suprema. Esta ley además introdujo reformas al Código de Procedimiento Civil y a la Ley Orgánica de los Tribunales, siendo una de ellas la que indicó que la elección del presidente de la Corte Suprema se realizaría cada tres años y eligiéndolo de una lista de tres personas, lo que se conoce como TERNA, propuesta por el mismo tribunal. Así llegamos a 1925, año en que se comienza a hablar por primera vez en nuestro país del poder judicial, dándosele a éste el carácter de poder independiente dentro del Estado, lo que se logra gracias a la Constitución Política de la República de ese mismo año. Esta Constitución, o Carta Fundamental, indica en su capítulo séptimo que la designación de los ministros y fiscales de la Corte Suprema ahora será realizada por el presidente de la República de una lista de cinco individuos, propuesta por la misma Corte. Con esto, se dejaba atrás la tradicional TERNA que hasta ese momento regía, y se establece además la inamovilidad de los jueces, a menos que se tratara de intercambios y traslados de los mismos jueces a otros cargos de igual categoría. En general, deben saber que gracias a esta Constitución se establece el presidencialismo como régimen de gobierno en Chile y que regirá buena parte del siglo XX, otorgándole al Estado un papel fundamental en el desarrollo político, económico, social y cultural del país. Bueno amigos, así les acabamos de mostrar cómo fue evolucionando el poder judicial, pasando por una serie de modificaciones a lo largo de la historia, hasta convertirnos en lo que somos hoy, una institución a la que todo ciudadano puede recurrir para ejercer sus derechos y deberes en conformidad con la ley. Y bien, esto es todo en esta ocasión. Nos vemos pronto. Hasta luego amigos.